una pregunta nada mas para ver si pueden contestar es que estamos haciendo un sondeo una encuesta con la gente de que si quieren poner aqui parquimetros en el perinco de la ciudad estarias de acuerdo parquimetros no hombre chingo de multa sonido de razon es que le ponen tiempo y nos tardan mucho y cuando lleve ya esta la boleta la boleta de por ejemplo va a hacer un tramite aqui ya sea en el municipio o la fiscal que tarda 2 o 3 horas y que pasa mas de una hora es cierto pero no esta de acuerdo no